El vídeo de hoy es de esos que gustan a muchos por estar relacionado con el wifi de vuestra casa o de vuestra empresa. En concreto os voy a hablar de qué es la itinerancia o el roaming entre diferentes puntos de acceso wifi. Es un concepto muy importante y que te ayudará a mejorar muchísimo la conectividad en tu casa o en tu empresa. Evitará entre otras cosas las desconexiones del wifi y tener que estar cambiando también manualmente de una señal wifi a otra. Quédate hasta el final porque te contaré cómo tener una itinerancia perfecta. Y no olvides darme un like si te gusta este vídeo y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto de cosas con nuevos vídeos. Luego ya decidirás si te interesa verlo o no, pero al menos estarás al tanto de los vídeos que voy publicando. Dicho eso, comenzamos. Al lío. Imagina que en tu casa o en la oficina tienes diferentes puntos de acceso wifi. Si no sabes lo que es un punto de acceso wifi y las diferencias con un repetidor wifi, aquí arriba te dejo un vídeo que hice donde lo explico de manera muy sencilla. Bueno, pues dicho eso y de cara a dar introducción a la definición, imagina que tienes varios puntos de acceso wifi desplegados en tu casa o en tu empresa. La itinerancia, por lo tanto, dentro de las redes inalámbricas o el roaming dicho en inglés, es el proceso mediante el cual tu celular o tu teléfono móvil o tu laptop cambian de una señal de red wifi de un punto de acceso a otra señal de red wifi de otro punto de acceso sin que tú hayas tenido que hacerlo manualmente en el móvil y sin que haya pérdida de conectividad. Es decir, la itinerancia es cuando tu dispositivo móvil va registrándose automáticamente, repito, automáticamente entre diferentes señales wifi provenientes de diferentes puntos de acceso que tengas desplegados. Alberto, ¿quién toma la decisión de cambiar de un punto de acceso a otro? ¿Los propios puntos de acceso o los dispositivos clientes, como pudiera ser el laptop o el teléfono móvil? Pues la decisión la toman los equipos clientes, tu teléfono móvil o tu laptop. Aunque hay matices técnicos provenientes de los puntos de acceso o redes wifi mesh, pero por simplificarlo quédate con que la decisión la realiza el cliente, tu dispositivo. ¿Y qué tienes que hacer para que exista esa itinerancia o mejor dicho una itinerancia correcta? Muy simple, para lograr tener itinerancia wifi entre los diferentes puntos de acceso, la señal wifi de cada uno de ellos debe tener el mismo SSID, mismo cifrado, misma subred, estar en la misma subred y misma contraseña. Eso para empezar. El SSID, por si no lo sabes, es el identificador de la red wifi, es decir, el nombre de una red wifi, así de sencillo. Y dirás, Alberto, yo tengo una red wifi con varios puntos de acceso wifi, cada uno con un nombre o SSID diferente y mi móvil va cambiando entre ellos. ¿Eso no sería itinerancia? No, ya que la itinerancia en sí, por definición, conlleva mantenerse dentro de una misma red y que no haya pérdida de conectividad. Puede que al pasar de un SSID a otro sigas estando dentro de una misma subred, pero habrá pérdida de conectividad, saltos, etc., cuando se pasa de una SSID a otra diferente. Por lo tanto, para una itinerancia correcta no debe haber saltos o zonas sin cobertura entre los puntos de acceso implicados, es decir, que la señal, la cobertura o el alcance espacial del wifi de cada punto de acceso debe solaparse. Repito, debe solaparse siempre con la señal wifi de alguno de los puntos de acceso adyacentes. Concretamente, por si te interesase, el solapamiento debe ser de alrededor del 20% entre las zonas de cobertura, células de dos puntos de acceso. Es decir, que si esto es una zona de cobertura y esto es otra zona de cobertura, el solapamiento que debe haber debe ser, como ya he dicho, alrededor del 20%. Y otro dato más que te doy a nivel técnico, sin complicar mucho más el vídeo, es que el límite de señal para cada célula, o dicho de otro modo, la cobertura debe estar en torno a los menos 67 decibelios milivatio, como límite de señal para cada célula. Para que te hagas una idea, aunque no tengas conocimientos técnicos, pero sí para que tengas una referencia. Estar entre menos 76 y menos 60 es indicativo de una cobertura excelente. DBM, por si no sabes, son las siglas de la unidad de decibelios milivatio. Y como ya he mencionado, esta unidad viene a indicarnos la potencia de la señal. Quizá la hayas podido ver en los mapas de coberturas, por ejemplo, o quizá no. Y por supuesto, en este escenario, en zonas en las que haya solapamiento de cobertura, tienes que tener en cuenta si el solapamiento que buscas está realizándose sobre la banda de 2,4 GHz de tu señal Wi-Fi, que tiene mayor alcance, o sobre la de 5 GHz. De estas bandas ya hablé en dos vídeos, que te dejo aquí arriba. En uno hablé sobre el porqué de las interferencias entre la señal Bluetooth y el Wi-Fi. Y en otro habló sobre cómo mejorar tu cobertura. No te los pierdas. Alberto, ¿estos puntos de acceso para que exista itinerancia deben ser de la misma marca? Sí y no. Vamos a ver. Sí puede haber itinerancia en un espacio físico donde haya puntos de acceso de diferentes marcas. Pero no, no va a ser una itinerancia correcta. Me refiero a que seguramente habrá problemas. Posiblemente habrá cortes. No siempre, pero puede haberlos. Vamos a ver. Te explico el motivo. Cuando tu señal va a cambiar en itinerancia entre dos puntos de acceso de la misma marca y estándar, lo que hace el punto de acceso es trasladar información de tu dispositivo y conexión al otro punto de acceso que va a tomar el relevo para evitar problemas en la itinerancia. Como cada fabricante traslada esta u otra información de la conexión y del cliente de diferente manera, es lógico que si los puntos de acceso son de diferente marca, la itinerancia tendrá más problemas. Seguro. ¿Que se materializará el cambio? Casi seguro que sí. Pero cómo de bien o de mal se materialice ese cambio, ese cambio de la señal hacia otro punto de acceso, dependerá de varios actores, como el solapamiento de las señales a nivel espacial, de la marca de los puntos de acceso, de la agresividad de la itinerancia, que ya hablaré, de tu móvil, etc. Habrá ocasiones incluso en las que tengas una señal wifi en tu móvil muy débil, aún estando cerca de otro punto de acceso con una señal más fuerte. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque tu teléfono móvil, por ejemplo, aún sigue enlazado a la señal wifi del punto de acceso que está ahora físicamente más lejos y que no termina de enlazar automáticamente con otro punto de acceso que puede estar mucho más cerca. Por ello, mi recomendación, aunque ya lo recordaré más tarde, es que los puntos de acceso sean de la misma marca y modelo, siempre que sea posible, si quieres una itinerancia lo más correcta posible. Llegados a este punto, te voy a trasladar un concepto muy importante para una itinerancia perfecta. El concepto del Seru Hand-Off Roaming. Este concepto, pues en base a con él, te lo pongo aquí, se da cuando no se produce corte de comunicación y ves variar el pin durante el cambio de señal de un punto de acceso a otro. ¿Y qué condiciones deben darse para que se produzca un correcto Seru Hand-Off Roaming? Pues que los diferentes puntos de acceso wifi estén funcionando u operando en el mismo canal. Que los clientes wifi, como tu teléfono móvil o laptop, cumplan con el estándar 802.11.AGN. Hay que mencionar, por lo tanto, que no todos los puntos de acceso del mercado que vas a encontrar en el mercado son compatibles con el Seru Hand-Off Roaming. Que todos los puntos de acceso estén en la misma subred, lógicamente. Y si estás pensando que el hecho de hacer uso del mismo canal puede crear interferencias entre los sistemas clientes, ¿estás en lo cierto? Lo ideal sería que cada punto de acceso trabajase en un canal diferente para evitar interferencias entre clientes próximos, sobre todo cuando hay mucha densidad de ellos. Pero con esa configuración de diferentes canales no podrás hacer uso de la itinerancia transparente y perfecta, que es la esencia del Seru Hand-Off Roaming. Por eso, como ya he mencionado, cuando hay mucha densidad de clientes conectados a estos puntos de acceso, con el mismo SSID, utilizando el mismo canal para poder disponer de esta itinerancia transparente, surgen en ocasiones interferencias. Si quieres evitar estas posibles interferencias cuando hay muchos dispositivos, evitar el aumento de la latencia y, en definitiva, el empeoramiento del rendimiento, deberían estar configurados con diferentes canales, los diferentes puntos de acceso. Pero que sepas que si lo haces así, no podrás utilizar el Seru Hand-Off Roaming. En definitiva, tienes que decidir si quieres dar cobertura a una alta densidad de clientes conectados al Wi-Fi o, si quieres, el Seru Hand-Off Roaming o la itinerancia transparente, como la llamo yo. Una anotación. Por muy bien colocados que tengas los puntos de acceso, es habitual que en el cambio de planta, en el que subimos y bajamos en ascensor, tenga lugar un corte en la conexión Wi-Fi, salvo que subas por las escaleras y haya cobertura en ese tránsito. Y para finalizar, y no por ello menos importante, sino todo lo contrario, te voy a hablar de la agresividad. Sí, como lo oyes, te voy a hablar de la agresividad de la itinerancia Wi-Fi. Normalmente, la itinerancia funciona muy bien en los teléfonos móviles, pero no tanto en los ordenadores portátiles y laptops. Una de las opciones que afecta a esta señal del portátil es cuando está configurado el perfil o modo de ahorro de energía, ya que hace que el sistema consuma poco y que, por lo tanto, la señal o antena Wi-Fi del equipo tenga poca sensibilidad. Esto hace que no cambie tan fácilmente entre diferentes puntos de acceso, aunque haya alguno con mejor señal junto a ese equipo. En estos casos, hay que observar si nuestra tarjeta o interfaz de red inalámbrica tiene compatibilidad con la itinerancia y, en consecuencia, con la característica que esté habilitada, la característica correspondiente para poder modificar la agresividad de la itinerancia Wi-Fi. Esta opción o variable la encontrarás en la sección del administrador de dispositivos de Windows. Te diriges a las propiedades de la tarjeta de red inalámbrica y allí a la pestaña de opciones avanzadas. Ahí podrás ver y modificar ciertos valores relacionados con el comportamiento de esa tarjeta. Entre ellas, tienes que buscar la agresividad de itinerancia. Estableciendo el valor máximo, te aseguras que la tarjeta inalámbrica hará todo lo posible para cambiar cuanto antes al punto de acceso Wi-Fi más cercano y con mejor señal. Es decir, lo que haces con esto es cambiar el umbral de intensidad de la señal a partir del cual el adaptador inalámbrico comienza la búsqueda de otro punto de acceso. Si tu equipo no dispone de esa opción, tendrás que centrarte en otras similares como el Bicon Interval, el TX Power Level o el Raming Sensitive Level. Si tienes dudas sobre estas variables que te acabo de mencionar, no dudes de preguntar en los comentarios. Por lo tanto, resumiendo, puntos de acceso de la misma marca y modelo a poder ser. Misma SSID, misma contraseña, mismo nivel de encriptación, el máximo que te permitan los apps. Aunque esto no es tanto para la itinerancia, pero sí para la seguridad en tu conexión. Diferentes canales para evitar interferencias. O por el contrario, mismo canal en cada punto de acceso adyacente si pretendes hacer una itinerancia lo más transparente posible, sin saltos ni cortes. O también puedes optar por una red Wi-Fi Mesh que te facilita totalmente la itinerancia y listo. De las redes Wi-Fi Mesh ya hablé en este vídeo que te dejo aquí arriba. Lo expliqué de manera muy sencilla, no te lo pierdas. Y si has disfrutado y aprendido con el contenido de este vídeo, no dudes en darme un like, lo cual te lo agradeceré muchísimo, ya que me muestra tu interés o apoyo para seguir haciendo vídeos y así puede enseñarte y explicarte más y más cosas sobre tecnología y ciberseguridad de manera gratuita y porque también favorece al algoritmo de YouTube. Y si encima te suscribes, sería la leche. Y no olvides darle a la campanita para estar al tanto de cuando saco un nuevo vídeo. ¿Que te interesa verlo? Genial. ¿Que no te interesa ver ese vídeo en concreto? Pues no pasa nada, ya habrá más vídeos que te puedan interesar porque publico y lo intentaré todas las semanas. Un saludo y hasta el próximo vídeo.